bueno las autoridades dominicanas están buscando a la bendita vecina por no decir otra cosa que cogió al presidente en su boca y lo amenazó y esto no es una celebración de la consumación de la reelección es que aún así se trate de leonel hipólito danilo luis hasta el cobrador o fernando abreu que lleguen a la presidencia el que sea ningún vecino puede coger a un presidente dominicano en su boca y bien ha hecho el actual mandatario luis abinader en mandar a buscar a esa señora ahora bien viendo los vídeos del dominicano aquel que amenazó al presidente y que por enésima vez está pidiendo perdón yo no quiero pensar que no encontraron a la susodicha y están usando aquello de placebo o de sustituto miren señores ustedes recuerdan para que ustedes tengan idea de por dónde van estas cosas hace dos años de esto quizás poco más de dos años que se dio la noticia esto fue público de que migración invadió ciudad juan bosch y de que fue repelida a palos y piedras por parte de los vecinos que estaban allí la razón por la cual migración se tiró a pesar de que ya se tenían innumerables reportes de lo difícil por no decir imposible que se hizo la convivencia allí con tantos vecinos pero ellos se tiraron y tengo la información de una fuente directa o sea entiéndase un dominicano que vivía allí que eso se dio por lo siguiente un día x en el parqueo de uno de esos tantos núcleos de edificios de ciudad juan bosch de madrugada un grupo de vecinos sin la más mínima ropa arriba con un gallo comenzaron a hacer un ritual le pasaron un objeto cortante al pobre gallo y derramaron el escarlata líquido sobre el pavimento hicieron su o hicieron su barbárico ritual bueno de repente quizás a pesar de lo grotesco que suena eso el asunto no daría a mayor pero el problema se armó cuando al otro día los vecinos descubrieron en el centro de ese ritual un muñeco de luis abinader con alfileres clavados eso se reportó y cuando el presidente supo eso fue allí entonces que por lo visto mandó a migración a proceder usted dirá bueno el presidente actuó porque sintió directamente un irrespeto hacia él bueno sí que sé yo pero tal vez era justo eso lo que necesitaba el presidente para comprender la magnitud de este problema entonces a esa señora hay que ubicarla yo no quiero ver ya vídeos del dominicano en cuestión pidiendo perdón porque en el menos peor de los escenarios hay que decir la verdad que un dominicano coge en su boca al presidente es tolerable pero que lo haga un vecino a más buenas tardes mi nombre es agustina nuñez raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador sólo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don señores luisa binader ya anunció que vienen por ahí lo decreto o lo decreto que él anuncia a través de la red social tweet o x como se conoce ahora eso está bien porque ya es una forma del presidente primeramente dejarle saber o más bien llamar la atención nacional y dejarle saber quiénes serían los nuevos o funcionarios o los funcionarios actuales que cambiarían de cartera en su nuevo periodo que comienza este próximo 16 de agosto es una tradición innovadora el presidente de la república la tuvo que llevar a cabo en el 2020 porque en aquel entonces él tomó la gestión comenzó su mandato en una pandemia entonces interactuar con personas era como más limitado en aquel entonces entonces hizo esta innovación que es bastante interesante él anunció ya que venían algunos cambios y que no venían todos juntos parece que lo iba a dosificar estos cambios eso está bien hasta ahí pero con este anuncio del presidente ha despertado un avispero ya que existen muchos funcionarios que saben que están conscientes que número uno son impopulares número dos son deficientes número tres han protagonizado escándalos y actos de corrupción que no han sido perseguidos por la justicia independiente y que son justificados por compras y contrataciones número cuatro el presidente tiene compromiso con los presidenciables y al decirlo presidenciables yo me refiero al ala política del prm y cuando digo el ala política del prm me refiero a las bases del prm por ende es fácil entender de que en esta nueva gestión el presidente está básicamente obligado a darle mucho más espacio al ala política del partido para poder crear el clima que le permita al prm conservar el poder más allá del 2028 ya que en este primer periodo el presidente al ser un presidente inexperto que nunca hubiera estado en un puesto público no conocía a ciencia cierta cómo se manejaba el estado entonces ya en estos cuatro años aprendió y tiene malicia de poder y más que malicia de poder adquirió menos menos compromiso para ganar su reelección por ende es muy fácil entender de que el presidente tiene menos compromiso con el ala empresarial y más compromiso con el ala política del partido misma ala política del partido que necesita estar empoderada para poder hacer un buen trabajo en estos cuatro años y crear el clima de retener el poder más allá del 2028 pero existen personas como Bartolomé Pujols que para sus amigos Bartolomé una vez un flaco ahora un gordo y ceboso que está encabezó un escándalo de corrupción al darle un contrato de más de 100 millones de pesos a una empresa que no tenía ninguna experiencia solamente porque el dueño de esta empresa era el hijo de la productora María Cela Álvarez lo cual era una incoherencia ya que no hace sentido que si se llama a una licitación grado a grado se necesita experiencia para tener algunos tipos de contrato en el estado y esta empresa no lo tenía Pimentel que es el director de compras y contrataciones buscó la forma habida si por haber para justificar este adefeccio de contrato siendo irresponsable y charlatán a la vez otro que debe ser sustituido es el señor Paveliza ya que para el señor Paveliza los dominicanos somos unos xenófobos y unos racistas y que la tenemos cogida con los haitianos pero él lo hace desde el poder, desde una función pública desde una función que nosotros los dominicanos le pagamos el salario a él y a todos los relacionados con él que tienen la misma ideología señor Paveliza es uno que debe retirarse e irse de la república dominicana no volver más y olvidarse que aquí existe un, en este planeta existe un país que se llama república dominicana él pudiera muy bien instalarse en Haití donde en Haití seguramente lo van a recibir de la manera más amable posible se dice que en Haití se come gente y él sería un plato exquisito para los haitianos otra que debe retirarse y no volver más a buscar un puesto público es la señora Miosotti Riva que es la encargada de estadística del gobierno de la república dominicana esta señora que en sus manos tuvo 3 mil millones de pesos para levantar un censo en la cual nos diera a entender a nosotros los dominicanos cuántos somos cuántos extranjeros viven aquí y qué calidad de vida tenemos de acuerdo a las estadísticas de la república dominicana pues resulta que una vez este censo publicado los dominicanos no creemos en el censo nosotros ya no sabemos cuántos son no creemos, no sabemos nada, básicamente tiramos 3 mil millones a la basura Miosotti Riva que era parte de la marcha verde que era la promotora de las protestas en la plaza de la bandera que persiguió no el bienestar del país que persiguió su bienestar acceder a una posición pública bien remunerada para hacer ese soberano disparate ah mi buena amiga gracias producción mi buena amiga Milagro Germán la haitianizadora número uno de la cultura de la república dominicana esa señora no solamente debe salir del puesto público sino que debe dejar la vida pública en este país porque ella ha sido una vergüenza primero como vocera del gobierno donde no dio pie con bola y fue un desastre creo que pasó la historia por ser la peor vocera que ha tenido presidente alguno una señora que era una productora de televisión y que se vendía como bla 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 pero a la hora de ejecutar fue tremendo disparate la manda para cultura porque parece que el compromiso de Abinadel con ella va más allá de los límites del universo y la ponen en cultura y ella lo que se dedica es haitianizar la república dominicana siendo esto una vergüenza como empleada pública porque ellos se creen dueños de este país pero los funcionarios públicos son empleados de usted y mío de todos entonces ahora que el presidente anunció que iba a hacer algunos cambios y que estos cambios tienen algunos funcionarios impopulares temblando y nerviosos yo espero que él como en este gobierno se cansan de decir que Abinadel es el segundo mejor valorado después de Nayib Bukele por lo menos se parezca un poquito a Nayib Bukele y ponga el oído en el pueblo y comience a gobernar para los dominicanos y no para los empresarios que lo tienen todo lo quieren todo y van por más atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!